Aunque ustedes no lo crean, viajamos a Francia para conocer los televisores que se van a colgar como si fuesen una pintura de arte. Viajamos a Francia para conocer el concepto D-Frame en televisores, que es una propuesta de diseño de Samsung para su nueva gama de televisores QLED, que transforman al televisor en sí en una pieza de arte. Es decir, cuando usa la TV funciona como tal, pero si se apaga se transforma en un cuadro digital de alta resolución. Incluso el aparato trae bordes intercambiables de madera que simulan un cuadro de pintura de arte para que puedas colgarlo a la pared sin espacio con la misma muralla y dar la absoluta impresión que es un cuadro real. Lo interesante es que además no es necesario que lo cuelgues, ya que existe la posibilidad de dejarlo sobre un caballete como si tuvieses un lienzo listo para ser intervenido y creerte el mejor artista del planeta, aunque solamente tú sabes que es un televisor. El equipo viene precargado con más de 100 obras de pintores, fotógrafos, artistas callejeros y más que puedes escoger para proyectar mientras el televisor esté apagado, aunque también puedes colocar la foto que quieras. En Chile su venta será a partir del segundo trimestre de este 2017. Tecnología, innovación y mucho más las pueden leer todos los días en omakig.net. ¡Nos vemos!